Hola, Robianos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, hace una semana, real o virtual, todos vosotros. Nosotros cumplimos siete años, o lo que es lo mismo, siete vueltas completas alrededor de estos mundos virtuales que compartimos entre todos. Durante este tiempo hemos visto nacer muchos visores, también hemos visto desaparecer algunos otros, una infinidad increíble de propuestas casi cada vez que nos vienen por aquí. Bueno, pues bien, hoy abrimos una nueva etapa, esta es la hora virtual, el único espacio sobre realidades extendidas en español, da paso a Puerto Cero, que es un podcast con vídeo, que nos estáis viendo, hola, Robianos, o un magazine de televisión, o una imagen virtual en movimiento, o una puerta a lo cibernético, bueno, ninguno tenemos muy claro todavía lo que estamos haciendo. Lo descubriremos. Lo descubriremos. Lo que sí sabemos es que en un mundo de la comunicación súper, súper individualizado, que bueno, que eso está al orden del día, el real o virtual pretende ser un compendio de muchas voces diferentes. Hay mucha gente apasionada por las realidades extendidas que se acercan a real o virtual desde muchas partes del mundo, ya veréis, para hablar de cómo esta tecnología está afectando a sus vidas. Como no podía ser de otra manera, lo haremos siempre, siempre en español, y lo haremos desde Sudamérica, desde Estados Unidos, desde España, desde el interior del metaverso, ya sabéis, porque además del lenguaje a todos nos une también un espíritu, unas ganas de divulgar. Real o virtual, como os decimos, somos muchísimos, ya veréis. Y este puerto cero lo llevaremos casi siempre, o siempre, tenemos que intentarlo llevar presencialmente. Verónica Ayama VR, yo soy VR en español, bienvenida a este viaje virtual. ¿Tú eres real o eres virtual, Vero? Hoy yo soy virtual, Óscar. Encantada de estar por aquí. Hoy eres virtual, porque habrá días que seas más real. Efectivamente. Decidirás tú, muy bien. Bueno, pues nada, robianos. Yo soy Óscar y a lo largo de este programa iréis conociendo a otro montón de buena gente que os parecerá casi venida del futuro. Si os parece, de esta manera, damos comienzo a este primer capítulo de Puerto Cero, que es el vídeo podcast oficial de Real o Virtual, que tiene truco, ya veréis. A nosotros nos gustaría que os quedáreis con nosotros. Prometemos no durar más de una hora, ¿vale? Qué atrevido, prometerlo. Prometemos no durar más de una hora, se nos irá algo más, como siempre. Pero bueno, esa es la intención, que sabemos que el tiempo es oro y vosotros, robianos, también nos gustan vídeos pequeñitos. Este es el primero de muchos contenidos diferentes que os iremos poniendo de aquí a septiembre. O sea, que habrá momentos, yo creo que estelares, donde conoceréis el nuevo Real o Virtual que llevamos trabajando desde hace tiempo. Por eso no nos habéis visto en muchos sitios donde antes estábamos, ¿no? Y nos hace muchísima ilusión enseñároslo. Así que... Hemos llegado para quedarnos. Efectivamente. Empieza una nueva era. Efectivamente, una nueva era virtual. De momento, podcast oficial de Real o Virtual. Bueno, y para no perder las costumbres, vosotros sabíais, robianos, si habéis escuchado la hora virtual alguna vez y si os presentáis nuevos en este podcast, os lo decimos ya, siempre vamos a hablar de algunas noticias importantes que no tienen que ser vuestras noticias más importantes, ni tienen que ser las noticias más leídas, ¿no? Efectivamente. Que luego vendrá gente que conocéis muy bien a contarnos todo lo ocurrido durante esta semana. De primeras, hay noticias que para mí bordean la realidad virtual, pero que son súper interesantes. Ready Player One, ¿te has leído el libro, o no? Sí. Sí, bien. Pues Ernest Cline, ya sabéis, ese libro que luego se convirtió en política, que vino Spielberg, que... Que la propia comunidad de VR de España hizo un fanfilm. Y donde tú estuviste también. Efectivamente. Y con muchísimos compis. Qué divertido fue aquello, chicos, hay que repetirlo. Ahora tenemos una razón de más, los que estáis por ahí, que nos estáis escuchando. Esto es una convocatoria para hacer esa fanfilm número dos. Y como curiosidad, Oscar, ya sabes, Palmer Lucky, en los early days de Oculus, ¿sabes qué libro les regaló a sus empleados? Pues me lo empiezo a imaginar, ¿no? Pues efectivamente, el de Ready Player One. Ready Player One. A ver si hace lo mismo Zuckerberg. Bueno, pues este John Adul, para mí es un John Adul, lo puse en Twitter y ha habido gente que no está de acuerdo, a mí me parece un poco pestiño. Pero bueno, la peli de Spielberg también rozaba la moralina chunga americana de la VR solo los jueves y los martes. Entonces, el resto, salir a tomar al aire, como si hubiera gente que utiliza la VR exclusivamente para jugar, ¿no? Y que no lo utilizara gente con impedida en un hospital. Dile tú que se quita las gafas. Sal, sal, el martes. Pero bueno, yo no voy a entrar en esos debates. Otro día hacemos un podcast solo de eso. Esa era la primera noticia. Luego, Tron, Tron. ¿Os acordáis de esa frase que decía, lo tengo apuntada porque nunca me acuerdo entera, cuando decía, es todo un error, soy solo un programa de interés compuesto, trabajo en un banco de ahorros, no puedo jugar a videojuegos. Eso lo decía Tron, que era uno de los personajes. Estaba Club, estaban los isomorfos, isomorfos, que hablaban por ahí. Bueno, Tron, Tron 2.0 Legacy. Luego hicieron una serie en Disney, pues ahora tenemos a Tron 3.0 que está en marcha. Que de hecho es la razón por la cual se cancela la serie. Para que esto tenga más cabida en el cine. Con el queridísimo Jared Leto, el único Joker que todo el mundo odia. Pero es guapo a morir. Es guapo a morir. Así que yo me alegro de a ver qué tal lo hace con Disney. Pasamos, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar, como siempre hemos empezado los podcasts, que es hablando de las noticias más importantes para nosotros. Esto era un aperitivo que rozaba lo virtual. Pero a partir de ahora sí que son noticias de verdad. Y empezamos, yo creo que la gran noticia que ha pasado esta semana era Oculus Quest 2.0, rumores, más rumores, del mar, cada vez está más cerca, las olas del mar. Se acerca el tsunami. Eso es. Cada vez está más cerca. Ya sabéis que aquí en ROP nos gusta ir un poquito más allá. Y nos hemos preguntado por qué ahora, por qué viene la noticia entrelazada. Que venía entrelazada con otro jugador importante. Con otro jugador que era Sony. Sony, redoblan, ponen las marchas a tope a todas sus fábricas porque quieren hacer más unidades, más lo que sea, ¿no? Han pasado de cuatro o cinco que tenían pensados millones a diez. A diez. ¿Por qué? Diez millones de unidades y además que esto va a salir, si no me equivoco, en otoño, ¿no? O sea, a finales de este año, para navidades, tal. Sí. De repente quieren hacer diez millones. Pues yo creo que la razón, creemos, porque lo hemos estado hablando fuera de aquí, que la razón es que estamos encerrados. Estamos pandemia, pandemia 2.0. Gracias, COVID. Gracias, COVID. Sí, bueno, o sea, y estamos todos encerrados y ellos se han dado cuenta que la gente, cuando vuelva a estar encerrada, porque esto todo el mundo va a por hecho, que vamos a volver a estar encerrados. Pues bueno. Sería absurdo pensar que no. Claro, pues cuando vuelva otra vez esa pandemia a atacarnos y a obligarnos a estar encerrados en casita, tanto Facebook, Oculus, como Sony, saben que vamos a comprar contenido y que vamos a usarlo. Esta vez van a estar preparados, ¿no? Como esta que les ha pillado, pues eso, que no podían hacer más unidades. Eso es. Bueno, pues entonces redoblan, más madera, esto es la guerra, más unidades fuera, eso es lo que quieren hacer. ¿Y cómo serán? ¿Y cómo serán? ¿Y cómo serán esas Oculus 2.0? Pues a saber. Yo, con que sean más cómodas, ya me voy con un canto en los dientes. Sé que hay gente más técnica que prefiere más temas de resolución y demás. Yo, con que no hagan tanto daño en la nuca, me conformo. Pero sí que hay muchos rovianos, seguro que tenéis opiniones que queréis que tengan estas cosas. Sí, aquí ahora en imágenes estáis viendo algunos visores y todos tenemos en mente cómo era ese visor que nos enseñó Carmack y que nos enseñó Abras cuando estuvimos allá en la Conez, que nos quedamos así, ojipláticos, ¿no? Eso es imposible que lo hagáis. Bueno, a lo mejor, pues mira, unas webs que las tenemos aquí. Estáis viendo el FRL, el prototipo del Facebook. Este no es el prototipo, ojalá tuviésemos en la mano esto. Esto es las Oculus pues normales. Pues no queda otra, rovianos, que las hagan un pelín más pequeñas. No queda otra que mejoren las pantallas. No queda otra que sean menos pesadas. Más cómodas para la cabeza. Más cómodas. Bueno, dicen las malas lenguas que Oculus quiere que las compremos en Navidad. Me parece un poco pronto. Un poco pronto. Bueno, no sé que tenga algo que ver también Horizon. A lo mejor hacen un pack o vete dos a ver. Horizon. ¿Qué habrá sido Horizon? ¿Dónde estará Horizon? No sé, todo el mundo lo espera como agua de mayo, pero yo creo que llegará para la siguiente pandemia o el siguiente rebrote. Es un one man project, lo está desarrollando un pobre desgraciado metido en una cueva y le dicen, ¿cómo lo llevas? Y dice, pues aquí ya ves tú, estoy aquí solo, te quedando. En algún momento tendrá que salir Oculus. Bueno, pues ya por ejemplo Altspace ha actualizado sus avatares, por ejemplo, esta semana. Y ya me he hecho el restyling con el nuevo avatar de Altspace. Están bonitos. Aunque a mí me gustaban los de Sansar, son los que me han gustado siempre. Pero bueno, veremos. Veremos. Más momentos VR que hemos tenido. Virtuix. ¿Sabéis qué Virtuix? Tenemos por ahí nosotros aquí un Virtuix Omni. Esos que te permiten, hablando de Redipede. El taca-taca gigante para que nos entendamos. Sí, como me dice mi hijo. Es que es verdad. El taca-taca. Lo parece. Es un taca-taca gigante de VR. Esa cosa que sirve para andar por los mundos virtuales que algunos incluso llegasteis a comprarlos, pero bueno, hubo sus más y sus menos con la distribución. Bueno, pues ya está. O sea, esta gente lo que hizo fue que se… Primero, ha diseñado un juego, que lo estáis viendo en pantalla. Blackbird. Claro, es que esto de hacer podcast con imágenes es nuevo. Entonces nos tenemos que acostumbrar a decirles a la gente… A decirles lo que están viendo. Estáis viendo un juego desarrollado por Omni. Es un nuevo… Bueno, ellos se basan sobre todo en los eSports, ¿no? Entonces están haciendo un multijugador basado en piratas. En piratas, que sí. Entonces, claramente para un público más infantil, ¿no? Tiene una música ahí. Más familiar. Sí, 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 una música de piratas en la que tú te pones a correr y estás ahí arrancando cabezas, robando oro, disparando trabucos, desplegando velas… Qué cosas tan buenas le estamos enseñando a nuestras nuevas generaciones. Siempre, siempre. Arrancar una cabeza siempre tiene que estar en un juego de VR. Por supuesto, es muy útil para la vida. Y, bueno, pues Virtuix, que era lo que os queríamos decir a mí. Es que esta ya… Esta es la típica noticia que nadie habla, pero que tiene un trasfondo brutal y es, por lo menos, esperanzador. ¿Pero el qué? ¿El que crea un nuevo juego? No. ¿El qué? La noticia ve que se estén abriendo locales para ir con la VR. Porque todos sabemos, vosotros sabéis. Veru, tú sabes que ponerse un visor en estos tiempos crea reticencias en la gente, lo tienes que limpiar bien. Bueno, no es fácil. Y sabemos que aquí en España, si alguno de vosotros, Robianos, tiene un local o alguien que ha caído en este gran podcast, tiene un local. Un arcade. Y lo está abriendo, que nos lo diga. De verdad, estas noticias son optimistas para el sector, son optimistas para la industria, para nosotros, para vosotros. Yo creo que es muy interesante. Los arcades son súper importantes para nosotros. La realidad virtual, sin duda. Bueno, esa es la noticia, que Virtu, que lo está abriendo y además lo está abriendo con éxito. Efectivamente, ya tienen abiertos 20 de 26 y encima han tenido buenas cifras, han tenido ganancias. Creo que decían que habían 2.400 dólares por semana, que era el 70% de antes del lockdown. El 70% está muy bien para lo que estamos. Efectivamente. Bueno, yo el otro día pasé por la piscina aquí del Parque Sindical de Madrid y ahí yo estaba a reventar. Claro, o sea, hay cosas que no, aunque les digas a la gente, por favor, ponernos la mascarilla, por favor. Aquí estamos a una distancia prudencial, yo creo, ¿no? O sea, que incluso nosotros nos lo estamos tomando en serio. Bueno, hacer el favor, ponernos las mascarillas. Por Dios, que si no luego nos cierran los garitos. En general, ¿eh? No solo de UBR. Esta noticia iba acompañada con otra que nos ha sorprendido y es que The Void, The Void, que es muy americano porque son esos locales tan grandes que esperamos que lleguen aquí alguna vez, bueno, pues Disney les ha dicho que pueden, tienen la obligación de dejar de utilizar Star Wars. Y romper Ralf. Y romper Ralf. Yo estaba allí, estaba en San Francisco, o sea, perdón, San Francisco, está en Disney Wall, en Florida, hace nada, hace unos meses, y estuve viendo The Void desde fuera. No podía entrar porque no había hora para cuando yo estaba allí, ¿no? Entonces The Void no ha podido, no pude entrar, pero toda esta, todo, estamos viendo, y si estamos ahora viendo imágenes, aquellos que nos estéis escuchando, estamos viendo imágenes de romper Ralf y de Star Wars. Bien, todo esto tiene un copyright enorme, ¿no? Claro. Y claro, The Void lo estaba explotando. Ahora, si The Void no puede utilizar esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué viene esto, Disney? ¿Qué queréis? Puede ser una razón, una razón trivial o puede ser una razón importante como... A ver, yo creo que llevan unos años ya viendo que tiene éxito, que tiene demanda, ahora también lo iban a tener que tener cerrado porque la que se está liando en Estados Unidos con el COVID, que es que es impresionante lo mal que lo están llevando, pero para mí, o sea, yo tengo mi teoría de que si están haciendo este movimiento es porque ellos quieren ya tener sus propias atracciones, sus propios The Void, sus propias cosas, y no les hace falta un tercero. Bueno, pues mal para The Void, bien si de verdad hay una intención detrás de... De capitalismo. De más cosas. Vamos a abrirlos, os imagináis un Disney World, Star Wars, solo virtual, hecho por ellos, con su hardware, con sus... bueno, pues estas cosas podrían pasar, ¿no? Y... 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 tercera, tercera, vamos a ser muy comedidos, vamos a intentar hacerlo muy rápido, llevamos 12 minutos 47, 48 segundos, o sea, tenemos un reloj que para no... para no... no aburriros en exceso. Eh... Luca, Mephisto, gran amigo de Real o Virtual, gran amigo de toda la comunidad VR, un tío bastante conocido. Muy crack. Y, como te dices, un pedazo de crack. Bueno, pues ha hecho un vídeo demostrando lo que es capaz de hacer con las poses. ¿Qué os decimos siempre? Que es tan difícil la VR, el coger una taza y que los dedos... Una banana. Una banana, que los... ¿Cómo coges una banana? Todo. O sea, todo que coge, todo lo que puedas llegar a... acordaros, las manos de Loneco. Bueno, eh... está diseñando un sistema en... en Unity que yo creo que debería ser un estándar. No sé a vosotros qué os parece, ¿no? Además, Opensors, ¿no? Claro, Opensors. Bueno, desde aquí, Luca, muchísimo... muchísima suerte y además que en algún momento llegues a monetizar algo, porque esto, por amor al arte, estaba guay. Y nosotros aquí, por amor al arte, ya sabéis, Real o Virtual es una gran ONG. Nos apasiona y estamos hoy aquí grabándolo. Compartiendo. Compartiendo, sí. La palabra es compartiendo. Pero otra cosa es curro. Y el curro se paga. Y ojalá, Luca, que puedas... Estás haciendo un gran trabajo, eso seguro. Sería una gozada que pudieras vivir de esto. Cambiamos de tercio. Venga, nos vamos a... ¿De VR a dónde? Aumentados, alternativos, artificiales, mixtos, todo lo que cabe en esas siglas enormes, ¿no? ¿Y quién es el prota? ¿Y quién es el prota? Vamos a meter algo de música y os decimos. Bueno, pues el prota no es nada más y nada menos que Stick York y la empresa que creo, Apple, Cupertino. Viajamos, cogemos un avión y nos vamos a San Francisco, Cupertino, San José, toda la zona de donde salen las grandes ideas, parece ser. Yo creo que aquí... En España tenemos otro grande. Pero bueno, las gafas, no es por ser pesados con las gafas de Apple, porque ya cansa un poco. Cuando salgan vamos a decir, joder, ahora no estamos cansados. Ya hemos hecho 20 noticias. Ahora en serio es que parece ser que las fábricas han dado una buena noticia. De esas noticias que nunca sabemos si es verdad, porque yo no sé si es que es un... Alguien se olvida algo por ahí... Los filtrados casuales. Sí, sí, hay un garganta profunda. Nada marketingianos. Un tío que está ahí oscuro en un descampado fumando y se le acerca a alguien y le pasa un papel y yo te paso así un papel y tú lo lees así y luego lo quemas, ¿no? Esas noticias que nunca sabemos de dónde salen. Bueno, pues resulta que Apple ya parece ser que tiene las lentes preparadas. Lentes que son el corazón de la realidad alternativa aumentada y que es lo más difícil. Que están preparando para los consumidores finales, para ese mass market que esperan tener. ¿Y por qué...? Yo es que ahí tengo, que os lo comenté el otro día, yo ahí tengo una reflexión que un... Sí, compártela, compártela, que es súper interesante. Sí, un día hacemos un post de esto y hablamos todos rovianos. Yo estoy convencido que, mirad, el 60% de la población, 60% de la población tiene gafas normales. Gafas normales, no headsets virtuales. Gafas, para ver. Si yo fuera Apple, yo tiraría directamente a por las gafas. Me da igual que sean gafas alternativas, me da igual que te las pongas y veas un píxel solo rojo, me da igual. Son unas gafas Apple. Ya solo por ser Apple, las gafas las van a comprar. Seguro. Sí. Si además tienes un iPhone o tienes un reloj, normalmente es un iPhone, si tienes un iPhone que es como el centro neurálgico de todo, han vendido billones, creo que hay un billón de iPhones en el mundo, con que te compres unas gafas que haga algo con el iPhone, o sea, tú te coges el iPhone, te pones las gafas, que te vibre cuando alguien te llame, como las porquerías de relojes estas que nos han vendido, o sea, cualquier cosa que haga lo mínimo, ya va a funcionar. Pero es que sobre todo porque también las gafas, no sé si me dijiste el otro día, 60% de la población lleva gafas. Sí, sí, por eso, 60%. Y te digo yo que va a aumentar, porque con todo esto de la pandemia, de las pantallas, de todo… Gracias, gracias. Yo no llevo gafas, me estás diciendo que voy a llevar. Es posible, yo creo que se están dañando los ojos de tanta pantalla, tú es que pasas mucho al aire libre, pero la mayoría de gente que está pegada a la oficina, o sea, las generaciones más jóvenes están empezando a utilizar gafas antes. Bueno, pues es Apple… O sea, que Apple se va a hacer de oro. Sí, más todavía, pero Apple lo que está haciendo es que las lentes van a poder corregir tus diotrías automáticamente, y eso es un pelotazo, porque en el momento en que consigas una lente que sea capaz de modular y que sea capaz de corregir y adaptarse, te estás quitando todas esas lentes progresivas, todas esas lentes… Que son un coñazo. Que los que llevan gafas… Mi mujer lleva gafas y tiene que estar cambiando gafas según las diotrías, porque la edad va cambiando. Bueno, pues en el momento en que eso lo consiga Apple, le va a dar igual que sean aumentadas o lo que sea. Entonces yo estoy perdiendo… Sí, que si encima te puedo decir, pues si vas bien por la dirección de calle, perfecto. Estoy perdiendo más la fe en eso, en unas grandes gafas que te las pongas y digas, es una tecnología sin parangón, nunca se ha visto nada igual, sino en unas gafas súper chulas que la gente va a poner porque tiene el logotipo de Apple y porque te hace tres tonterías. Y luego, generación tras generación, allá por el 2030, ya a lo mejor empezamos a tener algo de verdad. Pero bueno, esto… Hey, comentarios, contarnos. ¿Qué opináis? Por cierto, que no hace falta que os suscribáis. Esto es algo que siempre hemos dicho, ¿no? No hace falta que os suscribáis. No sabría decirte ni dónde está el botón. No hace falta que os suscribáis. Esto es un… Reloj virtual es otra cosa. Nosotros… Es de que nos escuchéis, pero de que habléis vosotros también. Sí, sí. De que nos contéis, qué opináis. Y que tampoco estamos viendo continuamente. Oye, pues si esto lo ven, lo veis, lo veíanos todos, genial. Si nos veis menos, vernos los que os apetece, no hace falta que toquéis y que hagáis cosas. Pero bueno, eso era un… ¿Vamos a la siguiente noticia? Vamos a la siguiente noticia. Ostendo. Ostendo es gente, aunque suene raro, pero Ostendo es gente que está haciendo… Mucho dinero, ¿no? Que está haciendo lentes. Sí, mucho dinero, pero está haciendo… Bueno, está ganando bastante financiación, inversión. Es que yo, yo particularmente con las lentes de AR es un fetiche. O sea, me gustaría saber cómo funcionan todas. Hay mil y un día en Virtual Pieces le hicimos un gran PDF y os intenté comunicar, divulgar las cantidades de tipos distintos de lentes que hay. Bueno, pues Ostendo está haciendo una que… Esto es lo que menos me gusta de las noticias, que se llama Quantum Photonic Imaging. QPI Technology. Lo has dicho muy bien. Bueno, pues dicho o no dicho, cuando le pones un nombre y le llamas Quantum, a mí me pone… me suena a Magic Leap. Me suena a… Sí, a chip fotónico. Sí, chip fotónico. Esas idiotices. Bueno, el micro LED. Esto es algo parecido. Este no es el podcast para contaros de qué va. Haremos un post en el real o virtual, en la página, donde tenéis que ir a ver todas las otras noticias que nos estamos contando. Y ahí lo veréis. Pero bueno, que sepáis que Apple, por un lado, sus lentes ya están en el mercado para empezar a funcionar y Ostendo llega y dice, oye, creemos que podemos hacer una incluso de 150 de FOP. Sabéis que esto, aunque parezca un pez… Claro, es que antes yo hacía esto en los podcasts y nadie me veía. Ahora nos veis todos, Robianos. Entonces, además del ridículo que estamos haciendo, esto quiere decir que cuánta imagen ves. Bueno, cuanto más… Significa que ya no hay decepciones cuando te pones esas HoloLens o esas Magic Clip de ¡Ay, pero se ve muy poquito! A mí me pasó. El problema está en los cristales. ¿Qué pasa? Porque en la VR estás cerrado, en la AR estás abierto. ¿Qué pasa con toda la luz de fuera? Bueno, ya sabéis, técnicamente tenemos que ir mejorando. Os contaremos. En sucesivos post haremos un seguimiento de lentes. ¿Cuáles son las lentes más que lo están consiguiendo y cuáles están cayendo por el camino? Seguiremos de cerca lo que hacen estos. Eso es. Juegos. Vamos a pasar a los juegos. Porque no solo de técnica vive el hombre y mujer virtual, sino que también de vez en cuando hay que echarse una partidita. Yo creo que para mí la noticia ha sido Iron Man. Luego vendrá Harold, Ramón, que le conocéis todos y nos contarán cosas. Pero vamos, de primeras, para mí Iron Man es el gran juego que estamos esperando. Pero ¿sabes por qué? Puede ser el último gran juego VR que nazca en la PS4. Porque la PS4 se muere. Entonces, para mí es un respeto. Y lo he dicho alguna vez. Un respeto. Es un respeto. Es quitarse el sombrero a Sony y decirle, gente que habéis comprado PSV, PSVR y PS4, toda esa gente que lo ha comprado, os vamos a respetar. Os vamos a dar un último regalo. Os vamos a dar un último regalo antes de coger la consola y ponerla en Wallapop. Es lo que vais a hacer todos para compraros la PS5. Entonces, me parece estupendo. Me gustará más incluso cuando digan que Iron Man VR 4, con la PSV 4, funcione con la PSVR 2 en la PS5. ¿Pero tú crees que eso? O sea, para mí, yo creo que ha sido un poco peligroso, ¿no? Porque al final están haciendo el típico juego que mucha gente de realidad virtual y aumentada quería. Iron Man. O sea, todo el mundo que ha visto Iron Man quería tener delante de su cara esos mandos, volar y hacer todas las cosas que se pueden hacer con Iron Man. Y lo ponen en la PlayStation, que al final es una consola un poco más mediocre con reacción. Te estás metiendo en un jardín. Sí, sí, ya lo sé. Pero los robianos son muy de ordenador, que yo sepa. Vero ha estado con nosotros en Virtual Pixel, ha estado en muchas batallas, pero no ha estado en real o virtual y no sabe que las consolas... Hay un corazoncito muy, muy... Perdón, perdón si he dañado el corazón de Iron Man. Bueno, Iron Man llega a PS4 y a PSVR y era la mejor noticia que yo creo que podía tener la PS antes de la PSVR 2.0, que vete tú a saber cuándo saldrá. Saldrá pronto y esa yo me la compro. Y ha tenido muy buenas críticas, o sea, que lo han hecho muy bien. Sí, señora. Más noticias de juegos que tenemos por aquí apuntadas de decir, oye, mira, Rockstar, Rockstar. ¿Quién no conoce Rockstar? Tú has jugado un juego de Rockstar seguro, porque son... De atropellar gente. De atropellar gente, muy bien. Por ejemplo... Por ejemplo. Tengo por aquí la lista, porque es que no me quiero olvidar de ninguno, porque hay veces... Es que han hecho tantos grandes juegos. Mira, Elia Noir... Elia Noir... Bueno, tuvimos sus más... A mí me decepcionó el gameplay, me decepcionó el uso de la VR a veces. Me gustó aquello de cómo ibas caminando. Tenía cinco modos distintos, cosa que no era normal. Le dabas a un botón y veías como que se desdoblaba, como Ghost. Entrabas en un limbo y veías tú a ti mismo andar transparente. Ah, como en VRChat. Eso es. O como Nalix hizo después con los pasos. O sea, que fue una evolución. Eso estaba bien. También GTA... GTA V. Hemos intentado jugar todos. Robianos, ¿cuántos de vosotros ha terminado en el salón de su casa? Amarillo. Del pedazo de mareo que te has cogido intentando jugar con Vorks. Yo lo he intentado muchas veces. Hay una versión última que se ha hecho y funcionaba muy bien. Pero necesitaba el mando. A ver, no era nativo. Bueno, pues ahí está. N.A. Noir. GTA V. Red Red Deadension 2 VR. Si sale esto, flipamos. O sea, si sale esto, yo me cojo la baja en el trabajo. Y digo, es que me han invitado a un universo de vaqueros. Es Westworld. No contéis conmigo. Sabéis contar, no contéis conmigo. Allá os quedéis. Y cuando termine el juego, porque serán 200 millones de horas, volveré. Además, habré cambiado. Porque ya seré... Habré asesinado familias, claro. O sea, porque este juego puedes hacer lo que tú quieras. ¿Pero y tú crees que se van a atrever con hacer algo nuevo? En vez de tirar de una franquicia que ya hubiera funcionado antes. Esa es la gran pregunta. Que casi podríamos hacer un podcast. Si tú fueras Rockstar y tuvieras pasta, ¿qué juego VR harías? Yo creo que para mí siempre ha sido tráete una IP conocida, tráete un nombre, no me tengo que gastar. Y además, la gente sabe a lo que va. Un tío que está en su casa. Y han visto lo bien que ha funcionado Half-Life Alyx. Eso es. Es bastante probable que sea más eso. Si tú tienes un Red Dead Redemption, y es que ya sabes. Cierra los ojos y ya sabes dónde vas a estar. Pero ojo que también está el Red Dead Redemption anterior, GTA IV, traemos algo de fuera, traemos algo antiguo, traemos algo nuevo. Bueno, estas cosas siempre nos han llamado mucho la atención. Entonces, eso, Robianos, vosotros nos tendréis que ir diciendo. ¿Vale? Porque aquí hay mucho... No nos van a hacer mi caso. O sea, porque nosotros y vosotros le digáis algo, Rockstar va a decir, yo voy a hacer lo que me traiga. O sea, os puedo hacer un Flappy Bear y os quedáis así. ¿No? O sea, eso ya. Eso ya. Y yo creo que estas son las noticias que teníamos preparadas. Bueno, no sé si a lo mejor hacer un pequeño guiño a que... de Invisible Hours. ¡Ay, cierto! ¡Cierto! Se me había olvidado. Y ya lo tenía apuntado. Pero claro. Oye, tequila, tequila works. Qué guay que lo traigáis a las quests. Lo único que creo que no había fecha, ¿no? Todavía no sabemos cuándo exactamente. No había fecha. No había fecha. Llega la quest. Estáis viendo las imágenes. Estáis viendo las imágenes de Tesla. De Tesla, de Edison. Bueno, es que... Es que ese es el juego perfecto para jugar en realidad virtual. Claro. Es que además dieron la clave con los personajes, con el guión, con la capacidad de parar. El tiempo. Eso. Pero una conversación, irte a otro sitio donde está ocurriendo esa conversación y volver a ella después. Yo creo que ese modelo, o sea, que lo van a utilizar en el futuro otros juegos que van a... se van a basar en este mismo concepto para hacer otras cosas del estilo. Bueno, pues desde aquí, muchísima suerte. Invisible Hours, Tequila Works, Enquest y la pasta que sacáis, que os vais a forrar, a hacer la segunda parte. Bueno, y ahí estamos todos contentos. Que viajen al futuro. Eso es. Bueno, con esta música vamos a empezar a presentar la parte segunda del podcast. En la parte segunda del podcast lo que vamos a hacer es coger el avión virtual y hacer kilómetros como locos porque vamos a ir a muchas partes y entre ellas una parte del mundo que yo tengo muchas ganas de visitar porque he estado en Sudamérica, en Centroamérica, pero justo en Santiago de Chile no he podido estar. Yo tampoco he tenido oportunidad. Y allí tenemos a Óscar, nuestro colaborador y además alguien que sabe mucho, mucho, mucho de lo que estamos hablando y que le hemos pedido, por favor, porque allí sé que hay seis horas de diferencia, le hemos pedido, por favor, que termine de comer rápido y que se siente un momento para contarnos qué está ocurriendo en el mundo de la XR más allá de España, cruzando el charco, miles de kilómetros y cómo disfrutáis vosotros y qué está ahí. ¿Qué está pasando por allí, por esos lares? Cuéntanos, Óscar. Óscar, bueno, Óscar Robianos. Este es Óscar. Óscar, toda la gente que está ahí detrás es la comunidad de Regalo Virtual. Hola, muchachos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bueno, bienvenidos a todos a La Conexión Latina, ya la idea de este espacio donde podamos compartir novedades de tanto empresariales o desarrollos de la industria XR, tanto en Chile como en Latinoamérica, y también eventos o situaciones que se van a presentar actividades tanto en Chile como en Latinoamérica que valga la pena tenerlo. En relación a lo que me preguntaban, ¿qué es lo que está pasando aquí actualmente? Actualmente, bueno, estamos todos obviamente en situación de coronavirus, como ustedes bien lo comunicaron antes, todo esto ha sido de alguna manera positivo también para nuestra industria, en torno a que se ha volcado mucho interés en la industria virtual, en los eventos virtuales también hay muchas instancias de eso. Y en esta primera edición, digamos, de La Conexión Latina, lo que quiero es hablar sobre una empresa en particular, hacer un showcase para comentarles sobre una empresa que a mí me llama mucho la atención, ella además, esta empresa se llama PlayQ, ellos son miembros de la HI, la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, y ellos tienen un producto muy interesante y que han logrado muy bien penetrar en el mercado tanto en Latinoamérica como afuera. Ya, PlayQ desarrolla tecnologías transmedia a partir de la realidad aumentada y otras tecnologías inmersivas para educación preescolar y básica. Todos sus productos están desarrollados a partir de los currículums educativos de los países donde tienen presencia y actualmente cuentan con 10 productos educativos para escuelas, familias, donde miles de niños pueden acceder a una educación formal a distancia a través de un espacio seguro, lúdico y gamificado. Todo esto es súper interesante porque a través de la aplicación que ellos tienen, que va en conjunto con los libros, todo está pensado, digamos, en el uso responsable de la tecnología, ya que la aplicación se bloquea a los 45 minutos de uso e incita a los niños a jugar fuera de la pantalla con algunas actividades que les mandan compartir también a las familias. Ellos son los creadores del primer cuaderno interactivo inteligente con realidad aumentada en Latinoamérica. Ellos crearon este cuaderno con una empresa, una editorial chilena llamada Caligraphics. Diría yo que es uno de los primeros productos de realidad aumentada que está en el retail abiertamente. Tú puedes ir a un supermercado y comprarte ese libro. Han sido reconocidos y premiados por la Awe, por el Augmented World Expo. Todos conocemos este gran evento. Que este año ha sido virtual y en pandemia. Y perdona aquí que voy a hacer un pequeño paréntesis. Vosotros estáis todos bien porque hemos hablado contigo muchas veces, pero ¿cómo está afectando la pandemia a la VR, allí a la XR, a todo esto, todos los eventos? ¿Todo eso está parado como aquí en España? ¿La gente se está tirando a hacerlos virtuales? Acá la transición hacia lo virtual ha sido radical. Aquí la gran mayoría de las empresas que tienen necesidades de eventos, ya sean lanzamientos corporativos o eventos corporativos o inclusive ferias abiertas, han hecho una transición rapidísima al entorno virtual, ya sea a través de Zoom u otras plataformas virtuales. Nosotros acá impulsamos, de hecho, trabajamos con Virvela, con esta empresa americana, que ellos tienen un campus virtual, y con ellos nosotros, de hecho, la Asociación Chilena de Experiencia Inmersiva, tenemos oficina dentro de Virvela y ahí es donde hacemos todas nuestras actividades y mantenemos todo en este mundo virtual. Entonces, efectivamente acá en Chile hay grandes avances con eso. La mayoría de las empresas, como te digo, siguen teniendo estos eventos y han migrado perfectamente a estos eventos online. Y en realidad la problemática se presenta más en los costos de plataforma tecnológica para sostener estos eventos con un gran volumen de personas. Los eventos de 5.000 o las 10.000 personas conectadas a la vez. Claro, o sea, ya cuando tú empiezas a ver ahí el costo real de esa infraestructura. Y claro, estando en Latinoamérica, obviamente viene con algunos detallitos de presupuesto, pero en general todas las empresas han migrado súper bien a esto. Claro, las productoras de eventos son las que están jalándose los pelos porque obviamente ha sido un salto importante de pasar de eventos reales y producción normal a pasar a gestionar toda esta parte online o virtual. Lo cual ha sido muy positivo porque obviamente ha puesto mucha gente en la obligación y la necesidad de introducirse en el mundo virtual, introducirse mejor, a entender un poco mejor los hardware y cómo se les pueden sacar punta. Así que en ese sentido, la contingencia ha sido positiva para nuestra industria. Sobre PlayQ, además de ser nominados y haber ganado esto en la categoría de impacto socioeducativo, la Awe, ganaron los premios VEC a la innovación tecnóloga más importante de Latinoamérica y recientemente quedaron elegidos como una de las primeras 100 empresas de EdTech más importantes en Latinoamérica por los Holonic, Latam, EdTech 100. O sea que es una de las empresas más relevantes en la implementación de educación con tecnología. Tienen presencia en seis países del continente, Europa y Medio Oriente y sus productos están traducidos ya en cuatro idiomas. Trabajan en español, inglés, portugués y árabe. El trabajo que hay detrás de esto, sobre todo adaptar estos currículum educacionales también a los lugares donde están abordando. Ellos realmente se encuentran en un proceso de expansión en toda Latinoamérica para los próximos tres años y además de esto algo muy interesante es que ellos son los creadores de la primera academia digital inmersiva para niños de preescolar basada en serious games. ¿Saben lo que significa esto de los serious games? Sí, 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 sí. La aplicación de modificación llamada ABC World. Pueden dirigirse a la página que es ABC World, mundoabc.com, que son juegos para educación preescolar en Latinoamérica. Utilizan solo tecnología propietaria, en algunos casos muy específicos, utilizan solo otros frameworks y tienen siete años de trabajo. Esta empresa está constituida por venezolanos, de ellos nacieron en Venezuela a través de Huayra y después llegaron a Chile, ganaron un demo de con Startup Chile y se instalaron acá y hoy en día Play, que es un producto chileno desde Chile para el mundo. Qué estupendo, qué estupendo, porque estamos viendo que es muy profesional. Yo creo que en el mundo latino tenemos una capacidad muchísimo mayor que la que la gente luego nos reconoce. Todo es muy anglosajón, todo es muy americano. Todo es muy europeo. ¿Qué pasa con los panohablantes? Y es increíble, porque todo lo que nos has estado enseñando, ahora estás enseñando piececitas, porque tenemos poco tiempo, vamos a ser más colaboradores y todo tiene una pinta estupenda. El mundo latino también se mueve. Creo que hay eventos próximamente. Eso es, te queríamos preguntar. Hay eventos próximamente. Actualmente en Chile, debido a esta contingencia que no sabemos cuándo va a terminar exactamente, esperamos que a partir de octubre se empiecen a reactivar los eventos masivos. Hay un par de eventos en particular, que es el Mercado Check, que es el Mercado de Chile de Economía Creativa, que es una feria muy grande, donde obviamente está muy enfocado al tema artístico y el tema de desarrollo de economía creativa en general, de narrativas, editoriales, hay de todo en esto. Es un evento muy increíble que el año pasado se hizo entre el 2 y el 3 de octubre. Se espera que este año se haga alrededor de la misma fecha, si el coronavirus lo permite. Eso está en planes. Es un evento que vale la pena seguirlo. Tiene muchas, digamos que, verticales, ya, donde hay artistas, creadores, agentes, intermediarios y empresas tradicionales donde se unen y básicamente intentan hacer una amalgama entre el mundo creativo y el mundo empresarial para poder crear vínculos, ¿no? Y trabajan, o sea, digamos que participan en una serie de speakers internacionales que tienen muy, cosas muy interesantes que decir. Si no me equivoco, en esta iniciativa también está el Banco Interamericano de Desarrollo, que ellos son muy enfocados en el tema de la economía naranja en Latinoamérica. Tienen mucho fuerza en eso. Y el otro evento, uno que se llama CRECHI, que es el Congreso Chileno de Creatividad de la CHAP, que es la Asociación Chilena de Espresas Publicitarias. Este también es un evento superinteresante porque tiene que ver con industrias creativas, con la sociedad, el desarrollo sustentable, empresas, más de comunicación, innovación y tecnología. Y tienes las fechas exactas. Vamos a cuadrarlo. Las fechas exactas no las tengo, porque no se saben. No se saben. Tenemos que hacer eso. De alguna manera os pondremos debajo en el vídeo, cuando sepamos las fechas, porque es superimportante y yo creo que es bueno que nos acostumbremos. Y también desde la parte europea que nos toca, está muy bien saber qué estáis haciendo allí y nada mejor que todos estos eventos virtuales a los que podamos asistir. Ya nos contarás qué tal, si vas a uno de estos, pues incluso podemos hacer conexiones que no tengan que ser... Son reporteros, claro. Por supuesto, con responsable local. Eso es. De todas maneras quedan súper invitados a que revisen las páginas web. Uno es mercadocheck.cl, todas estas páginas son .cl, mercadocheck.cl y uno que se llama CRECHI.cl, C-R-E-C-H-I.cl. De todas maneras, CRECHI ya está haciendo eventos online, ya haciendo como un build-up hacia lo que va a ser el evento. De hecho, ayer hubo un par de charlas súper interesantes, lamentablemente fue ayer, pero van a seguir generando eventos y seguir generando noticias. Así que canalicen por la página web de ellos directamente y se van a estar entrando en las noticias y novedades que van a estar generando de aquí a que venga el evento. Perfecto, perfecto. Buenísima esta conexión. La primera de muchísimas conexiones que haremos contigo para que nos cueste mucho. Claro, si nosotros, porque aquí somos pequeñitos, si nos creemos que somos grandes en España, imagínate Latinoamérica, imagínate la cantidad de hispanohablantes que hay y que muchas veces nos veis y perdonad porque a veces nos creemos que solo existe, de hecho, hay veces que solo existe Madrid, ¿no? O sea que más allá de nuestra ciudad hay mucho camino con muchísima gente interesante que está haciendo cosas y ya no te digo en Sudamérica, Centroamérica, en América, todo el hispanohablante que sepa que en real o virtual tiene su casa y os intentaremos informar, bueno, de la mejor manera posible, que es gente de cada uno de los lugares, porque aquí nosotros, claro, in situ es donde tenemos que ir y un día haremos un podcast en tu casa o en el bar, en el bar de abajo, en el bar de abajo. Estamos invitados, en la terraza, en cualquier lugar. En la terraza, donde sea. En la playa, ¿qué bar ni qué? Bueno, en la playa, en la playa, en la playa. Claro. Bueno, Óscar Cartagena, corresponsal en Santiago de Chile, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias, Óscar y Verónica, nos vemos la semana que viene con nuevas noticias y otra empresa interesante a la cual hay que pegarle el ojo. Eso es, perfecto. Encantados. Hasta luego. Gracias. Bueno, Robianos, llegamos a un punto que seguramente reconozcáis la voz de con quien vamos a conectar ahora, que vive más allá en el metaverso. Esta persona sí que ha sólido vivir y que además ha pasado muchísimas temporadas allí dentro y no es otro que nuestro compañero Harold, porque es el momento, y esta música, la vez que la escuchéis, tiene que presentar lo que viene a continuación, que es vosotros, la comunidad, Robianos, mejores comentarios, mejores noticias, lo más leído, toda la comunidad de Real o Virtual, todos los miles que somos, vais a tener vuestro espejo aquí, porque lo importante es que Real o Virtual, ya os hemos dicho, somos mucha gente, esto no es individual, ¿vale? Sois todos vosotros, somos nosotros, todos unidos por divulgar la VR y disfrutarla. Entonces, Ramón, vamos a cruzar los dedos, comunicaciones, Ramón, seguramente estés por ahí, ¿estás por ahí? Muy buenas, Oscar, muy buenas, Verónica, y muy buenas, Robianos. Sí, señor, sí, señor. Bienvenidos a la comunidad. Una sección en la que vosotros, como dice Oscar, sois los protagonistas, pues todo lo que trataremos estará basado en cosas que hayáis hecho de una forma u otra dentro de Real o Virtual. Igual, por lo general, tendremos siempre cuatro apartados que comentar, lo más leído, lo más comentado, el tema de la comunidad, la última encuesta y, una vez al mes, la cuota de visores, como hace Steam, pero la nuestra. Así que ya sabéis, bienvenidos a vuestra sección. Vamos a meter música. Hombre, ahí estás. Ahí estás. A ver, el podcast podría... Podría estar en el espacio, ¿verdad? Es como un casco. Podríamos hacer un podcast exclusivamente de la foto que te has marcado y del cascazo ese que llevas ahí, pero como el tiempo es oro y queremos hacer esto que sea dinámico y que dure poco, no te vamos a hacer la pregunta de rigor de qué narices llevas puesto. Bueno, pero recordemos que esto es un podcast, es visual, pero también tendríamos que comentar un poco, ¿no? Dinos qué modelo de casco llevas en esta foto. Llevo el casco modelo obrero de Dacri, compañía que ya no está operativa. Ya no está entre nosotros. No sé por qué, no sé por qué, pero vale, ok. Sí, para aquellos que no os estáis viendo, porque claro, esto tiene imagen, pero eso también es voz, y habrá gente que estáis conduciendo y estaréis diciendo, joder, que no me entero, que no me entero. ¿De qué está hablando? Quiero saberlo. Tiene una pelota de fútbol directamente colocada en la cabeza, es así como un satélite. Bueno, ya vale, dijimos que no íbamos a dar caña. Sí, pero solo la hormiga atómica tenía un casco exactamente igual que este, solo que tenía dos antenas por arriba. Pues sí que no. Pues ya sabéis que en cada programa tendré una foto nueva para que veáis. Fantástico, Ramón, a mí me parece maravilloso. Me encanta. Pero lo importante no es tu casco, sigamos. Sí, vamos con la comunidad, cuéntanos. Pues arrancamos con el primer apartado, donde tenemos las cinco noticias más leídas en la última semana. En primera posición tenemos una noticia que al menos en mi caso no me ha gustado, ya que soy un amante del cooperativo, y es que The Walking Dead on Slau. Pues no tendrá finalmente dicho modo. Ahora bien, Surbios comenta que se está centrando en la campaña, así que este año pues nos pondremos en la piel de Daryl Dickson, porque este juego va a estar más enfocado en la serie de televisión, al contrario que Sign & Signers, que está más en el mundo del cómic de The Walking Dead. Luego tenemos otra gran noticia, que es la precompra de HP Reverb G2, este nuevo visor aquí de HP, Valve y Microsoft, y que ya está disponible en multisproveedores de España. A ver, voy a hacer una puntilla, a ver si os damos una sorpresa más adelante. Me la voy a guardar. A lo mejor os podemos dar una sorpresa relacionada con algo de lo que has dicho. Algo de estas dos cosas. No digo cuál. ¿Qué será, no? ¿Qué será? Venga, perdón. Luego tenemos la aceleración de las fábricas chinas, que ya había indicado antes, como en ese supuesto nuevo Quest, que entraría en producción. Luego el documental interactivo de Final Hours de Half-Life Fallis, que además de hablar sobre el desarrollo del juego, también dan datos interesantes de Valve como un visor, un prototipo llamado Vader, o varios desarrollos basados en Half-Life con VR que no llegaron a salir a la luz, y luego los 3 millones de dólares que ha recaudado Quick Coding con Virtual Desktop, con su aplicación, solo en Quest. Y nada, volviendo a Surbios, ¿vosotros queréis cooperativo o no os van los zombies? A ti Oscar sé que sí. Hombre, para matar zombies siempre mejor que sea en colaborativo, ¿no? Yo el zombie paso 3 kilos ya del zombie. El zombie ya en VR es como, vale, tío, tienes algo más. Ahora, que no sea cooperativo, pues no sé, hombre, Surbios mola, porque Surbios es una gente que le conocemos en persona además, pero bueno, yo qué sé, a mí estas noticias creo que son de esas cosas que no las tienen muy bien pensadas o que no pueden hacerlas y que les gustaría hacerlas. Es el típico quiero y no puedo de la VR tan extendido siempre. Pero bueno, vale. Es una pena, es una pena. Yo suelo decir que siempre dicen que el cooperativo pone una excusa, mira a Arizona, despegan el segundo jugador ahí y ya está, da igual que no tenga que ver con la trama. Al final lo que quiere es compartir la experiencia. Eso es. Pero seguimos adelante, que hay que seguir y llegamos a la siguiente sección, que en este caso es lo más comentado, nuestro segundo apartado, donde entra cualquier cosa que se pueda comentar en radio virtual, o sea, noticias, artículos, tema en el foro, encuesta, cualquiera. Eso es. Y además de la aceleración de las fábricas chinas, que también era de lo más leído y lo de Reverge 2, que en este caso tenemos tanto cuando llegaría el visor y cuando se o sea, y cuando he llegado aquí a España en la precompra, pues tenemos también la conferencia de Ubisoft, que habría sido la del E3, pero ya sabéis que este año no ha habido E3, que dio que hablar porque por segundo año consecutivo no hubo nada de VR y la comunidad se pregunta si merece la pena seguir comprando juegos planos o no de cara a intentar que se fijen más en la VR. Esto es un debate también. Y aunque, bueno, también hay que tener en cuenta aquí que Ubisoft ya dijo que estaba preparando un triple A de VR, estaba contratando gente. Y luego la última noticia, que es la más comentada, es la continuación de Superhot, que también parte de la comunidad se pregunta cómo este título se puede sacar en plano, ¿no? Y no sacarlo en VR, que es el caso, Mind Control Delete, que ya está disponible y no tiene en VR, y es uno de los juegos más vendidos en VR. Yo no sé vosotros si jugaríais Superhot en plano. No, 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 no. Es absurdo. Además es que tuvieron muchas más ventas en VR, no entiendo a qué viene esto. Lo que es increíble es que un juego que parece hecho por y para la VR, porque un juego en plano, este juego en particular en plano, pierde su esencia. Así que otro, pero si es que es eso, es VR, y debajo quiero y no puedo, ¿no? Pues, Robianos, hacer que sea posible. No, Robianos, vosotros sabéis, vosotros cogéis los visores, que lo sabemos, y se lo ponéis a todo el mundo como lo hacemos nosotros. Tenemos toda la mesa y todo el cuarto este lleno de visores. Sabemos que lo hacéis. Pero hay que redoblar esfuerzos para que esto llegue a más gente. Porque si no, Superhot se quedará en Superhot y no será Superhot VR2. No. Cuando debería serlo. Cuando debería serlo, pues sí. Pues sí, solo ya para cerrar este tema, el tema de VRG2, que está habiendo bastante movimiento en los comentarios de la comunidad. Hay ganas. Ya sabéis, porque está habiendo muchas reservas, está tirando a la gente de cabeza sin probarlo. Espero que, como decíamos antes, podamos comentar algo próximamente. Y seguimos adelante y en este caso nos metemos en el tema de la comunidad. ¿Cómo fabricar tus propios guantes ácticos? Pues en este caso quiero destacar un tema que ha creado Legna, que lo creo ya hace un tiempo y lo he ido actualizando. Y este apartado, como digo, va a ser destacar temas creados por la comunidad u otros asuntos relacionados. Y ya os digo, esto se trata de un tutorial para construir tu propio guante áctico, donde no solo te habla del hardware, sino también de la parte de software necesaria. Es bastante extenso y me recuerda a aquella época de Real Virtual, al principio, cuando había andadores creados por Atreyu o Resco y Gamer, que también ha estado por aquí y lo conoceréis. Esos grandes armarios ahí de madera que te subías encima. Bueno, eso ha sido Real Virtual. Siempre ha sido la cuna, porque al final caemos todos. Tú te compras un visor y te gustará más o menos Real Virtual. Te caeríamos mejor, Vero, yo, tú, quien sea. Pero al final acabas en el foro, porque somos la gran comunidad VR española, la primera y encima estamos ahí partiéndonos el lomo todos los días, con mayor o menor éxito, pero estamos ahí siempre. Y somos un imán. Para los valientes. Para los valientes. Yo caí ahí también y yo tengo mis reviews y mis historias. Todo el mundo tiene. Y Lekna, yo he hablado con Lekna por privado, porque me parecía muy interesante y, bueno, lo que pasa es que tenemos que encontrar el tiempo y él también. Lekna, cuando te metes en estos follones, lo sabes. Usuarios, cuando empecéis algo hay que intentar terminarlo, porque luego la vida da muchas vueltas y es muy duro hacer las cosas. O sea, a mí me gusta el proyecto de Lekna porque tiene metas que se pueden conseguir. Esto no es hacer un exoesqueleto entero. Esto es hacer unos guantes que él lo tiene muy claro. O sea, que muchas gracias por hacerlo en Real Virtual. Mucho apoyo le mandamos, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Y ole. Correcto. Mucho ánimo que siga con el proyecto y que nos enseñe la versión final, ya cómo queda el tema. Y saltamos a nuestro último apartado de los que serán fijos, porque ahora tenemos uno extra, que ahora os contaré. Y en este es la última encuesta que realizamos en Real Virtual, que es si comprarías un visor que requiera de un smartphone conectado por cable. Pues en este caso parece que la mayoría con un 58,33% sí lo harían y en especial para realidad aumentada, mientras que un 41,67% no lo tiene claro. Y es que cabe recordar que estamos hablando del estándar de Qualcomm que defina una nueva categoría de visores ligeros, tanto en Real Virtual como aumentada, conectados por cable a un smartphone que será compatible. A mí me sorprendió este resultado. Creo que la categoría Cargoar y demás en las que metes el móvil tipo Guiar Viar, pues pasa factura y ya se está reflejando aquí que hay una gran mayoría ahí que está re... No sé, vosotros, ¿lo compraríais? A mí dame contenido. Dame el contenido. Esto es construyelo y vendrán, como la película, ¿no? Tú hazlo y vendrán. Bueno, dame contenido y vendrán. Ya sea poniendo un móvil, un molinillo, una piedra, o sea, me da igual. Haz algo interesante con ello y la gente terminará por comprarlo. O sea, que yo creo que estamos pasando la fase de cacharreo a la fase práctica. Y de contenido. Y de contenido. Pero eso es mi opinión cuando encima de la mesa tenemos 100.000 cacharros. O sea, que está ahí el equilibrio, lo que queráis. Yo tengo muchas ganas en la parte relevantada. Así que tocará estar atentos porque este año llegarán los primeros visores, si no hay retrasos. Y ya para terminar tenemos la cuota de visores, un apartado adicional que como decía vendrá una vez al mes y compartimos. O sea, se trata de los últimos resultados que habíamos compartido fueron en septiembre del año pasado. Entonces lo que mostramos a lo que voy a hablar ahora es desde entonces, ¿vale? Por aquí entonces reinaba Rift y ahora lo hace Quest. Y los visores que son más populares entre los rovianos son Quest, Rift y PES VR. Y Rift habló del V1 en ese orden. Luego después de PlayStation VR tendríamos el Rift S. Y respecto a septiembre del año pasado, Quest sube un 4,4%. Rift cae, Rift V1 cae un 2,28%. PlayStation VR cae un 0,91%. Rift S sube un 2,54%. Y Valve Index sube un 1%. Bueno, ¿os sorprende que sea Quest el que lidere? Para nada, para nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Quiero decir, ¿quién se está gastando ahora mismo pasta? ¿Quién está haciendo un visor estandarón? ¿Quién no tiene competencia? Porque la competencia, bueno, tenemos por aquí. Y hay algunos que no hemos querido sacar porque nos da un poco de vergüenza. ¿Sabes? Hay visores que no están dando la talla. Bueno, pues Quest sí. Te lo puedes poner y quitar. Y esto no es hacer publicidad. Estaríamos encantados con que llegara alguien que plantara cara a Quest. Pero de momento no llega. Así que a mí no me sorprende para nada. O sea, no, para nada. Ya lo hablamos con Google cuando se echó para atrás, que era una pena. Claro, ¿qué vamos a hacer? Con eso, ¿qué pasa? Con Drip Day, pues a la mierda. Bueno, pues a la, no es de esto que hay. Bueno, pues Ramón, Jaro. Pues ya está. Pues ahí, rasca, ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Es muy importante. Yo creo que es de los momentos más importantes que vamos a tener en el podcast porque los auténticos protagonistas sois vosotros. No son las noticias, sois vosotros. Y Ramón, muchísimas gracias por extraer de nuestro foro y de nuestra gran comunidad que hacemos todos lo mejor y lo más visto. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hasta pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, con esta música que invita, esta música a mí me suena a oscuridad, a unas escaleras de piedra con musgo que va creciendo por el fondo, a un par de luces muy difuminadas, casi una vela, en una oscuridad que va rompiendo la luz y va dejando ver estanterías llenas de libros antiguos. O sea, nos estamos viniendo un poco arriba, pero mola. Pero esos libros están llenos de código. Están llenos de código y allí, en una mesa alejada, vive un bibliotecario binario. Un ser de otro mundo. Un ser, sí, un ser que sale de vez en cuando para ir al baño. El guardián de los secretos de la OVR. Jolín, lo está dejando muy épico. Es verdad, es verdad. Bueno, pero... Y tenías que decirlo en el baño. Gaby. Gaby, Manta Rey. ¿Cómo estás? Estás por ahí, ¿verdad? Pues por aquí estoy. Intentando estar serio, pero con esta presentación que me hacéis es difícil, ¿eh? Claro, te hemos puesto como bibliotecario binario. En realidad, esta es una biblioteca de Alejandría futurista. Estás ahí en el espacio flotando. Es que lo que hemos descrito es el sótano. Él está en la azotea ahora mismo. Él ha subido, sí, porque abajo no hay cobertura, ¿verdad? En mi verdad, de eso, yo puedo cambiar el paisaje del fondo cuando quiera. Tan pronto puedo estar en una biblioteca medieval, ¿eh? Como en la más futurista de las bibliotecas del mundo de Bameda. Tú sí que vives bien. Sí, señor. Bueno, pues esta conexión, Robianos, que la haremos todas las semanas, la hemos llamado bibliotecario binario porque nos van a hablar, y Gaby nos va a hablar, de perlas, de diamantes en bruto, de cosas que normalmente pasan desapercibidas en la VR. Ese catálogo que cuando vamos siempre nos fijamos en Iron Man, nos fijamos en Arizona Sunshine, en Beat Saber. Bueno, hay un montón de gente que está haciendo cosas interesantes. Y este es el cometido del bibliotecario, enseñarnos cosillas a priori pequeñas, pero que son grandes de contenido. Y cuando quieras, cuéntanos, ¿con qué nos vas a sorprender esta primera conexión con la biblioteca? Pues mira, lo que os traigo hoy para el primer programa se llama Spellbound Spire. Es un trabajo de un equipo de amigos que están en estudio de diseño de videojuegos en la Universidad de Velázquez. Sí, ahí, en la ciudad de Las Lanzas de Velázquez. Sí, señor. Y es un juego lleno de cabezas sencillos al principio, más complicados al final, se acaba de publicar en Steam, es gratuito, y no es una experiencia cortita de estas de 10 minutos, sino que te puede llevar hasta una hora. Que eso sí, hay que hacerlo de tirón porque no tiene puntos de guardado. Toma ya, ahí lo dejas. Oye, te puedo decir que me está alucinando. Estamos viendo las imágenes mientras tú estás hablando. Robianos, yo sé que esto, algunos lo estaréis escuchando. Aquellos que estáis viendo que no podéis ver la imagen, el bibliotecario binario existe de verdad, es Gaby de verdad. Es un tío pixelado, es un tío azulado, sí, 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 un poco enjuto, pero que nos está enseñando las imágenes del juego, que son unos puzles de los que a mí me gustan. A mí me encantan estos. Uso, uso, uso. Usar la realidad virtual para algo más que arrancar cabezas. Usarlo, que no salga un puñetero zombie, por favor. Hacer que la realidad virtual brille, como el juego Spellbound Spire, que nos está diciendo que además es gratis. Es que flipo, que sea gratis. Pues en este juego la realidad virtual brilla especialmente porque estos escenarios no siguen las normas de la geometría clásica euclidiana, que me cuesta decirlo, sino que para movernos, por ejemplo, del punto A al punto B, la distancia más corta no es la línea recta. O sea, es un mundo esqueriano, ¿no? Un poquito sí. Es un poquito. Es un truco que se usa en el mundo de los videojuegos para generar laberintos o mapas que partan más extensos que lo que realmente son. Y aquí en la realidad virtual se ha usado ya en otras ocasiones, como por ejemplo en un juego para Quest, que está en SideQuest, que se llama T4GO. Te iba a decir, sí. Que lo que consigue es que tú puedas andar por tu espacio de seguridad de tu habitación sin chocarte en ningún momento con las paredes y andas y andas de manera infinita por diversidad de paisajes. Y en este caso organizamos un espacio mínimo de metro y medio, aunque se recomienda que sea de tres por tres. Porque con metro y medio la experiencia no deja de ser como todo, se queda muy constreñido todo. Pero con dos metros y medio, por ejemplo... Tres por tres, tres por tres, es una pedazo de habitación. Eso digo yo. ¿Tú tienes tres? ¿Tú tienes tres? ¿Tú la habitación mide tres por tres? En el garaje. En el garaje. En el garaje, sí, pero en el garaje. Sí, bueno, no te vayas a Decathlon o te vayas a un centro comercial. Pero bueno, aún así... Si, si, con metro y medio es suficiente, con sus defectos, con dos metros por dos ya funciona muy bien. Y oye, si alguno puede bajarse con el visor al garaje, mejor. El juego se ambienta en un palacio medieval andalusí. Esto es un poco, pues, como la mequita de Córdoba, con sus arcos lobulados, pintados de rojo y naranja, sus patios de naranjos, con fuentes, azulejos. Y nuestro objetivo es tan sencillo como recorrer ese palacio de principio a fin para arreglar un pequeño desastre que nosotros mismos hemos provocado. Un poquito como Gordon Freeman. Sí, señor. Sí, pues, estoy viendo las recomendaciones y los comentarios y la mayoría, por no decir que el 99% son recomendadas. Y esto no es habitual. Acaba de salir, ¿eh? Además se acaba de salir. Sí, pero que no es habitual porque todo el mundo sabemos los haters que podemos ser en la UBR y nos tomamos muy en serio cuando las cosas no se hacen bien. Les digo que esto ha sido un auténtico descubrimiento, una maravilla, o sea, reciente, gratuito, una hora de duración. Y es que es una maravilla realmente tener la sensación de poder caminar por tu habitación sin que en ningún momento te golpees con una pared porque el juego genera pequeños laberintos para que tú puedas ir izquierda, derecha, derecha, izquierda y cuando tú te vas a encontrar con una pared real de tu habitación, él ha generado un pasillo a la izquierda o a la derecha para obligarte a no chocarte con esa pared. Súper interesante, tío. De verdad. Y aparte que no es nada conocido porque yo... Y esto no está pactado de ninguna manera. Yo no conocía este juego. ¿A ti te sonaba? No, es que... No, es nuevo. Es completamente nuevo. Es que al ser un juego pequeño, hecho por estudiantes, pues lógicamente no tiene ninguna publicidad. Ninguna publicidad. Y es una experiencia, y repetimos, también más gratuita y de una hora de duración. Toma ya. Que realmente no me he dejado con la puerta abierta. Sí, sí, que no es ningún prototipo. Es... Es... No, no, no. Es que lo hemos terminado. Es carne, carne de biblioteca o... Eso te iba a decir, Diego. Si no es gracias a ti, Gaby, seguramente ni siquiera lo habríamos tenido en el radar. Gracias a que tenemos a nuestro bibliotecario binario podemos descubrir estas joyas ocultas de la realidad virtual. Qué maravilla. Y aparte de la técnica esta que no es que no la han inventado ellos, de hacerte caminar infinitamente por tu habitación, es que tiene mecánicas VR muy bien conseguidas. Las paredes son sólidas, los muebles son sólidos, los tocas. Si te asomas a la barandilla de un balcón, la barandilla de una barandilla, pero tu cabeza atraviesa el balcón para ver el interior del patio como en la vida real. Si en cambio te quieres asomar por una ventana que tiene una celosía, te chocas con la celosía. Que ganar el juego no me están entrando. Deja de hacer spoilers, no hagas más spoilers, que al final no dices cómo hacer los puzzles. Pues los puzzles son sencillos, se van complicando y ya cuando al final aparecen unos guantes mágicos, que no son los Russell de Alice, pero casi la cosa termina en alto. Es que es un cimón, o que va de menos, yo no sé qué está estando, Val o Ubisoft, tratar a estos estudiantes antes de que terminen la carrera. Ole por ellos. Sí, toma ya, toma ya. Pues, Robianos, así es, las sorpresas de Real o Virtual, bibliotecario binario, que te habrás tirado las horas y las horas. Porque claro, te hemos dado una labor bonita pero ingrata, que es pasarte las horas muertas investigando, filtrando el catálogo ese de 5.000 y pico juegos que salen cada día. Porque cada día yo creo que llega un contenedor, hay un palé de juegos de VR y oye, cribarlo y buscar esto no es nada fácil. No te vamos a preguntar como a los magos de cómo has conseguido llegar a él, si cuál es tu truco. Te lo reservamos para la semana que viene nos traigas, estás dejando el pavión alto, empezar con uno así de una hora gratis y bien hecho, vas a tener que currátelo para el siguiente. Confiamos en él completamente. Sí, sí. Seguro. Muchas gracias, Gaby. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta luego. Chao. 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 Y con esta música tan mágica y divertida llegamos a la siguiente sección. Es la siguiente sección con la que cerramos ya el podcast. Es una sección de Vero que se llama La Madriguera y salimos un momento del Bibliotecario Benario de estar en las profundidades oscuras pero interesantes de la realidad virtual y sacamos la cabeza a la luz porque a mí esta música es un día de verano virtual, es un día incluso a lo mejor un poco low poly, ¿sabes? Es artístico, es teatral, es cinematográfico, es todos esos campos de la realidad virtual más allá de los videojuegos en los que os voy a traer pues bueno, pequeñas cosas que van pasando en los bordes de la realidad virtual y que creo que también mucha gente puede considerar interesantes entonces bueno, para cerrar nuestro podcast, nuestro puerto cero pues vámonos a irnos un poco por las afueras a ver qué hemos visto. Llévanos de la mano, ¿dónde quieres que te acompañemos? Pues esta vez nos vamos a un mundo virtual y a un mundo real porque es que ayer miércoles teníamos el 15 de julio una celebración en Zoom de la primera vez que se hacía una conferencia, un summit de seres virtuales. Toma ya. Sí, sí, y dirás tú ¿qué es esto de los seres virtuales? Pues buena pregunta porque ¿qué entendemos por seres virtuales? ¿Es Gaby, nuestro bibliotecario binario, un ser virtual? ¿Eso es real? ¿Soy virtual? Como me has preguntado. No sabemos qué somos ahora mismo. ¿Son aquellos que viven en lo digital? ¿Es un asistente de voz, un ser virtual? O no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de los influencers estos virtuales que a mí personalmente me dan un poco de grima, pero que existen, que son Lil Miquela o Mika de Magic Leap. Sí, es verdad. Yo creo que ya murió. La ballena, la ballena era un influencer. También, también. O la que fue, digamos un poco, la primera representación de estos seres virtuales, Hatsune Miku, la superestrella de Japón, pues al final, ¿qué es un ser virtual? Es un personaje que en el fondo sabes que no es real, pero con el que puedes construir una relación emocional o bidireccional. ¿Y sabes quién hizo esta definición en concreto? Repite eso. Sí, 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 es un personaje que sabes que no es real, pero con el que puedes construir una relación emocional bidireccional. Entonces, para mí esto no, esta definición que es de Fireball Studio, los creadores de Wolves hay lobos en las paredes de nuestra querida Lucy, una niña impresionante. Qué bonito y qué bien lo consiguieron hacer. Efectivamente. Pues ellos son un poco los que han creado esta definición del ser virtual y quienes hicieron ya el año pasado la primera reunión de virtual beings, de seres virtuales, que al final no son más que pues eso, seres digitales, seres artificiales, que tienen toda una máquina detrás de inteligencia artificial, de machine learning y que básicamente intentan tener una conexión emocional con nosotros. Y esto es súper interesante porque al final nos pueden ayudar para muchos problemas del día a día y entonces al final lo que se habló un poquito en esta conferencia de ayer que lo gracioso fue que es que estábamos en Zoom pero todos los ponentes tenían su avatar digital. O sea, estaba Lucy, estaba Mika, incluso había gente que estaba haciendo la conferencia a través de sus avatares de Animal Crossing que se ha puesto tanto de moda de nuevo. Vaya locura iba a decir eso. Y costaba concentrarse la verdad yo. Y Uber de chat. Pero es que ese es el problema, es lo que dices tú, que te encuentras en un ecosistema tan difuso muchas veces porque hay cada uno de su padre y de su madre. Los avatares son pues aquí estarán mejor hechos pero en otras comunidades tú te puedes hacer el tuyo propio. Y claro, de repente entra ahí un tío que se ha currado un pedazo de Iron Man con cuatro millones de polígonos y hace la aplicación No, pero si es que en esta conferencia estaba hasta Deepa Chocra no sé si lo he dicho bien pero bueno, este señor con su avatar de inteligencia artificial y encima les decía había también otra inversora súper importante que no me acuerdo ahora su nombre que tenía también su avatar y les decía que cerraran los ojos y que pensarán en quiénes son en por qué están aquí bueno, bueno. Hubo cosas muy raras pero la rareza digamos dentro de todo este mundo es que está moviendo bastante dinero estamos hablando de que estos seres artificiales o virtuales que están impulsados por la inteligencia artificial ya han llegado a levantar más de 320 millones de dólares Júrame que la VR da dinero A ver, Robianos Es que esto va por encima o sea, estos seres pueden habitar en lo digital no solamente en los mundos virtuales sino también pues en las redes sociales los seres virtuales estos hacen publicidad con marcas con Luis Vuitton con Calvin Klein es una locura pero qué manera estamos haciendo el tonto si yo ahora podría estar con una gorra aquí de una marca de refrescos y un bueno, no es no es ellos lo hacen porque saben hacerlo muy bien Efectivamente yo creo que también o sea, más allá de la parte marketiniana de publicidad y tal y cual para mí donde está el oro en todo esto es en que podamos tener un amigo invisible para nuestro hijo que es autista y que al final le da miedo hablar con un adulto o con una persona pero con este ser artificial que tiene un montón de conocimientos y de aprendizajes detrás y que nos puede avisar si hay algo malo a los padres pero el niño puede desarrollarse con él esas cosas pues iremos viendo qué ocurre en estos extraños seres virtuales que todavía nos dan un poco de grima esto que conocíamos como el Ancani Valley ¿tú consideras que tú tienes Ancani Valley que es el valle inquietante? Yo mismo yo cuando llego a casa mi hijo me mira y me dice estás ahí bordeando el Ancani Valley no sé si eres real no sé si eres virtual claro como me ve poco porque si no estamos con unas gafas estamos con los X y no estamos currando como pasa con vosotros claro pues sois casi casi virtuales casi virtuales no pero el Ancani Valley es verdad que es la asignatura pendiente que tienen los avatares muy pocos avatares igual que muy pocas películas esto es o te pasas no si te pasas mejor pasarte mucho efectivamente y si no llegas mejor no llegar por mucho efectivamente al final bueno para aquellos que no tengáis este término familiarizado es cuando básicamente algo se parece mucho a un ser humano pero detectamos que no es un humano y nos da una grima una grima es como uy pareces humano pero sé en el fondo que no lo eres es incómodo la historia es para mí la palabra es pero te digo una cosa yo creo que poco a poco se nos va a ir quitando esta grima según podamos conectar emocionalmente con ellos es verdad que Lucy en concreto es un dibujo es más fácil conectar con ella pero creo que poco a poco conseguiremos que bueno que nuestros seres virtuales nos gusten un poco más iremos viendo a ver que pasa en los mundos del metaverso cada año que pasa es una locura casi cada mes por eso tenemos que hacer un podcast semanal porque las cosas se acumulan y si no es un avatar que es la leche va a ser una fotogrametría y si no va a ser unas texturas o sea es es alucinante que gran momento para estar vivos como dirían ¿no? sí muy bien pues la madriguera la madriguera que ha salido un momento para contarnos esto y se vuelve a esconder a seguir buscando cosas para la semana que viene en ese peronada de zombies en esta sección están prohibidos los zombies y los tiros y arrancar cabezas vale cuenta con ello bien solo cultura y solo y solo cosas originales y robianos también contarnos vosotros en cada sección decirnos que tiene cabida que hay veces que a nosotros se nos escapa estamos como vosotros a mil cosas y siempre hay alguien que dice esta semana no habéis hablado exactamente de esto que era lo más oye decírnoslo y encantados y al podcast siguiente os decimos efectivamente se nos olvidó la semana pasada y robianos para quienes os gusta disfrutar de los mundos virtuales donde queráis como queráis y en el mundo que queráis en la realidad vuestra que vosotros queráis os invitamos a que estéis dentro de siete días una semana justo en otra nueva edición del podcast de real o virtual y que atraveséis con nosotros las puertas del metaverso que es algo que no habíamos dicho que no os habíamos contado que puerto cero pertenece a una novela de alguien que no os voy a contar y que molaría que nos dijerais vosotros y que desencriptarais el mensaje que está detrás así que nos vemos próximamente nos vemos la semana que viene aquí en Puerto Acero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!